Soy Pablo Calasso, productor del programa junto con Javier Williams. Bueno, nada, es un magazine, es un programa que busca un poquito entretener e informar tanto a los amantes de los animales como a los que no. Particularmente yo sí soy amante de los animales, pero bueno, hay varias personas que no lo son y con este programa buscamos un poco llegarle a todos estos, pero para no hacer mucho el cuento largo de hoy y hablarles y aburrirlos, mejor les presento para que pasen a una vez los conductores del programa, que es Paul Stahle y el buen perro Bo. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bo, Bo, vete para acá, bro. ¿Qué pasó? Que se lo coma. Yo soy Bo, él es Bo. Bienvenidos. Bienvenidos a Más Mascotas que Humanos. Por favor, muchas gracias, un gusto. Sí, perdón, eh, perdón, ya voy a empezar acá del regañón, no manches. Gracias, mi papito. Oye, pues muy agradecido, pero a todos ustedes. ¿Estáis escuchando? Sí. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Pues muy emocionados porque ya inicia el 23 de septiembre por Unicable, pues este programa que busca concientizar y amar cada vez más a nuestras mascotas, perros, gatos y mascotas también que se puedan tener en casa. Este, tenemos muchas secciones donde pues le decimos a toda la banda lo que puede comer su perro, lo que no puede comer, este, cómo los deben de tratar y pues también concientizarlos a la adopción, ¿no? Que es, este, pues algo muy importante para más mascotas que humanos. Eh, bueno, aquí tenemos varias secciones, ¿no? Como ya vieron, por ejemplo, de esta ciudad salvaje, hicimos un experimento social donde amarramos a Calazo, ahí en Chapultepec, no, 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 amarramos dos perritos y entonces, este, buscábamos ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y qué es lo que hacía. Y pues sí, vemos muchas reacciones impresionantes de que, pues sí, la gente cada vez está más concientizada y más enamorada de los animales y de su cuidado. Tenemos otra, porfateando la noticia, que sí es el primer noticiero con una mascota, bueno, yo, la mascota y Bo, el que, pues da la noticia también, ¿no? Y bueno, también está Ladra los valientes, que es este, lugares donde puedes ir con tu mascota, por ejemplo, hicimos una cápsula con Bo, donde nos fuimos al Autocinema y es donde, pues, los humanos podemos compartir con nuestras mascotas buenos momentos. Pero bueno, esto no sería posible sin grandes compañeros, sin buenos amigos, bueno, encabezando aquí mi calazo del Javier Williams y toda la producción, que son una Morse, perruno, pero también está con nosotros Sachitamashiro, que tiene un corazón enorme para los animales, y para las mascotas también. Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Mi Sanchi, preciosa. Bueno, muchas gracias. Y Bo, estoy muy contenta, la verdad estoy muy emocionada con este proyecto. Creo que es importante que hagamos mucha conciencia y es lo que estamos tratando de transmitir, la adopción, el cuidado a los animales, no comprar un animal, si no, no vas a cuidar. Y estoy aprendiendo muchísimo. No, pues todos, todos. Yo creo que hay que sentarnos, ¿verdad? Creo que para eso. Sí, vamos a sentarnos. Y bueno, también está, este, la voz, la voz de Bo, un gran estandopero y amigo, Isaac Salame. ¡Que pase, Isaac! ¡Que pase! Hola, muchas gracias. Gracias, compañeros. Bienvenido, bienvenido. Gracias a todos por venir a presumir este hermoso proyecto. Oye, este, y me faltó nuestra veterinaria, so-tecnista, perdón, Andy Sumoano, que también está con nosotros, apoyándonos, que ahí trae al Bo, que nos está quieto. ¡Vete, Bo! Y yo creo que, mira, le pasa a usted. Yo creo que me han visto. ¿Quieres decir algo, Bo? Hola, hola. ¿Quieres decir algo, Andy, a toda la ronda? Ay, pensé que Bo. No, pues gracias a todos por estar aquí y, primero que nada, también gracias a la producción por hacernos parte de este proyecto tan noble y tan bonito. Pues, este, nosotros en compañía de Pablo, pues somos más mascotas que humanos y, este, y, ¿alguien quiere decir algo más? No sé. ¿Alguna palabra? Una breve palabra. Sí, una breve palabra. Pablo. Bueno, les comentaba, el programa, como bien ven, va por mi cable, va los lunes a las 10 de la noche y van repeticiones miércoles a las 3.15 de la tarde, sábados a la una y media del mediodía y domingos a las 10 de la mañana. Pues nada, ahí les encargamos que lo vean y que les guste, ahora sí. pasamos un poquitito para las preguntas y todo lo que quieran hacer para ya hacer entrevistas. Sí, claro, hacemos una foto. ¿Pueden hacer, perdón? Con el hashtag más mascotas y este, y arrobando un jave oficial.